¿Qué le parece si en estos momentos vamos a las calles de la Ciudad de México? Ahí está mi compañero José Antonio García. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Y te reporto un trágico accidente que se registró hace unos minutos. Exactamente, nos encontramos en el cruce del eje central Lázaro Cárdenas y el eje 6 Sur. Donde, bueno, pues un trailer que circulaba sobre el eje 6 Sur se impacta con un vehículo compacto, el cual circulaba sobre el eje central Lázaro Cárdenas. El conductor del trailer pierde el control y se impacta contra un taller mecánico y pues se derrama el diésel de esta unidad, viene un chispazo y se prende la cabina del trailer y también pues incendia este taller mecánico. Vemos que, bueno, pues en estos momentos están trabajando los bomberos porque aún continúa prendido el taller mecánico. La cabina del trailer está impactada en el interior de este lugar. Toda esta zona está acordonada. De hecho, hace unos minutos se acaba de reabrir la circulación del eje central Lázaro Cárdenas. Además, desgraciadamente hay dos personas que perdieron la vida, el conductor del trailer y uno de los ocupantes del vehículo compacto. Nos dicen que en este vehículo circulaban siete personas. Una de ellas, una persona del sexo femenino, fue la que perdió la vida y los seis ocupantes fueron trasladados a diferentes hospitales cercanos a este sitio. Así es que, bueno, pues en estos momentos trabajan los bomberos, trabajan los peritos para determinar quién fue el responsable de este accidente. Por lo pronto, bueno, pues está cerrada la circulación vehicular del eje 6 Sur. Hay que recordar que, bueno, pues en estos momentos es reversible la circulación y los cortes aquí, la circulación se mantienen desde la zona de la calzada de Tlalpan. Hay que tomar alternativas, de preferencia, pues utilizar el eje 5 Sur, el eje 8 y también la zona de Río Churubusco para evitar, bueno, pues ingresar a este perímetro, Paco. Oye, querido José Antonio, por lo que veo, murieron los dos conductores, ¿verdad? Tanto del vehículo compacto como del trailer. Del vehículo compacto, al parecer es un ocupante, es una persona, una mujer. Viajaban siete personas en este vehículo. No sabemos en qué posición del vehículo venía esta persona, esta mujer. Lo que sí es que aquí venían siete personas y el conductor del trailer que queda prensado en los fierros retorcidos de la cabina del trailer. Pues qué tragedia, qué tragedia, mi querido José Antonio. Te agradezco mucho tu reporte, por supuesto. No está de más hacerle un llamado, tener toda la precaución, porque este tipo de tragedias ocurren en segundos. Así es, y es la segunda vez que ocurre un accidente de esta magnitud aquí en este cruce, Paco. Muy bien, pues te agradezco mucho, como siempre, José Antonio. Buenos días. Un abrazo, hasta luego, buen día.